Es un problema amigos, tener demasiados hermanos, porque tu voluntad muy poco puede contra las circunstancias. Es decir, cuando uno nace lo importante es, si sos hijo único te va, no tenés problema con las circunstancias. Porque ese enorme joystick llamado mamá, es todo para vos. Entonces lo aprendes a usar al joystick y toda la cosa la vas resolviendo porque tu mamá te lo va. Pero si tenés que compartir ese enorme joystick, yo te recomiendo que no nazcas con demasiados hermanos. Sí, antes de nacer hay que revisar atentamente que antes de salir, que estás en la cola de impresión para salir, fíjate que no aparezca la décima copia, por ejemplo.